Únicamente quiero hacer eco de la importancia que tiene esta iniciativa y por supuesto pedir el respaldo de todas y de todos ustedes. Como ya lo hicieron quienes presentaron el dictamen, esta es una iniciativa que reforma el artículo octavo de la Ley Federal de Cinematografía, que obligaría a que todas las películas que se exhiban en México fueran subtituladas. Por supuesto, las películas en idioma castellano. Esta es una demanda añeja, diría yo, de la comunidad sorda de México. Recordemos que hay prácticamente o aproximadamente cinco millones de personas con discapacidad auditiva en este país, que es una cifra estratosférica. Por lo tanto, el alcance que tiene esta iniciativa es notable. Debo señalar que esta iniciativa es producto de una demanda que las distintas asociaciones, agrupaciones de personas con discapacidad auditiva han promovido. Una de ellas, promovida en Change.org, bajo el título Queremos Cines Incluyentes para la Comunidad Sorda, donde entre muchas otras cosas, pues explican y exponen las barreras que hay para que dicha comunidad disfrute de las películas habladas o dobladas al español, porque simple y sencillamente no están subtituladas. Yo quisiera referir entre las asociaciones promoventes de esta iniciativa a la Academia Nacional de Lengua de Señas, a la Asociación Siliente de Jalisco, a Latido Sordo AC, Lengua de Señas MX y Unión Nacional de Sordos de México, por impulsar iniciativas de esta naturaleza, que le abonan, por supuesto, al desarrollo de políticas incluyentes. Para ellos, nuestro respaldo, para ellos nuestro reconocimiento y para ustedes, por supuesto, solicitarles el respaldo para esta noble iniciativa. Muchas gracias.